Estoy con una persona que creo que ha cumplido todos y sobre todo uno muy importante personal, mi queridísima Sara Mintz, bienvenida. Hola, ¿cómo estás? Qué linda, muchas gracias. No hombre, muy feliz de poder saludarte hace mucho que no te veía. Así es, hace mucho mi vida, pero qué gusto que estemos aquí. Qué felicidad verte, qué felicidad verte contenta y de verdad creo que eres de las pocas personas que yo he visto que cumplen sus sueños de vida, porque este cambio que tuviste ha sido maravilloso y creo que un gran ejemplo para muchos que dicen, no, cambiaré, lo haré, no lo haré, no me encuentro, ¿a dónde voy? ¿Qué hago? Y de pronto tú cambiaste toda tu vida y creo que encontraste una paz y un amor y una tranquilidad que muchos quisieran. Vale, tan bella, me conmueve lo que dices porque yo creo que el ser humano tiene el potencial de ser muy valiente. Uno tiene que ser valiente para de verdad apostarle a sus sueños de vida y creemos que esos no son los que no tienen valor y más para los artistas, porque lo mejor para nosotros puede ser una portada, pero no tener una quietud interior o tener un hogar tranquilo. Y en mi caso, por ejemplo, un alma judía que me pedía regresar a mi esencia y yo le hice caso y le di valor a pesar de lo que la gente diga, pero pues creo que cuando pongo mi almohada en mi cama digo, wow, estoy cumpliendo mi propósito, la razón por la que vine a este mundo. No sé cuántas cosas más tengo que hacer, pero con esta me siento tranquila. Lo sé y te ves además feliz con tu familia, que bueno, sabes que los quiero mucho desde lejos porque no nos vemos nunca, pero hay un cariño muy especial. Y bueno, obviamente te tengo que preguntar de todo este mundo alterno de villanas, ¿no? Porque es genial que tú en tu vida seas una persona amorosa y llena de paz y llena de alegría con estos cambios maravillosos que existen en tu vida. Y de pronto, pues sí, pero te seguimos viendo de villana. Wow, qué cosa, ¿verdad? Sí, esto es. Pero fíjate que eso está increíble porque es la muestra de que uno puede llegar a hacer lo que uno decide hacer. A mí cuando yo trabajaba en estos personajes, la gente no se imaginaba. De hecho, hoy en día, la gente que no conoce mi vida artística me preguntan, ¿tú eres villana? No puede ser. Yo decía, bueno, eso era lo interesante, ¿no? De poder, de ser el actor, interpretar a un personaje, pero no tienes tú que ser los personajes para poderlos interpretar. Lo que pasa es. No, sí, no, pero síguele, síguele, síguele. Yo quiero que yo no es tú. Pero esto es lo bueno de este, de este reality de secretos de villana, que no nos van a ver como villanas, nos van a ver como los seres humanos que son, que somos, ¿no? La diferencia, ¿no? Lo que, la villana no continúa detrás de cámara. La villana se acaba cuando dicen corte. Y uno es el ser humano. No quiere decir que uno no tenga su luz y su sombra, ¿no? Porque todos tenemos que corregir ciertos aspectos de nuestras vidas, pero, pero van a ver ahí el ser humano que es uno. Eso me encanta, porque la, lo que, lo que te iba a decir es que como la gente de verdad se creen los personajes muy fuerte. O sea, yo, yo tengo gente que todavía no entiende por qué no me casé con Jaime Camil, por ejemplo, ¿no? Jaime Camil. A mí yo somos amigos de toda la vida y no me veo casada con él. Pero también, nunca me he tocado ser una villana, pero me imagino que siendo villana, si te hace, nunca te ha pasado, nunca te pasó así algo increíble, que llegaran y te dijeran algo, que te insultaran, porque yo he oído historias de terror de villanas. Sí, de eso, de hecho, de eso lo platicamos en el show. Si es cierto que la gente nos insulta o nos hacen también, se desquitan con nosotros y nos dan a golpes. O sea, sí, sí, es lo que, lo que este reality nos permite, que no lo que ves es, porque la gente pretende conocer más tu vida que lo que tú la conoces a ti misma, ¿no? Entonces eso, eso es importante porque hoy en día ya no hay artistas como los que habían antes. Todo ser humano ahora es artista, es una celebridad dentro de las redes sociales y tienen eso que también llega un momento donde no saben cuál es su personaje real en la vida, real. Ya se confunde. Y eso pasa hoy en día. Por eso la gente no se siente plena porque no está haciendo el trabajo que le corresponde como su propósito de vida, porque nos confundimos y trabajamos por el, la imagen o por el que, por ese personaje que creamos como tiktoker o como youtuber o como algo. O sea, ya ahorita hay que hablar así porque ya no, pero en este caso de nosotras que fuimos las villanas y que éramos personajes en los cuales siempre nos salíamos con la nuestra. En la vida real, no siempre nos salíamos con la nuestra. Entonces esa, esa, esa parte es la que se ve ahí en el reality. Me fascina. Es que eso es precisamente lo que me llama la atención y me muero de ganas de verlo ya porque las quiero ver a todas. Bueno, tengo la fortuna de conocer a varias de ustedes en persona y conocer los seres humanos maravillosos que son y no me voy por las villanas, pero me encanta que la gente vaya a tener ya la oportunidad de poder verlas tal cual, de entender que somos todos seres humanos, no nada más porque en la televisión de villana te la pasas haciendo fechorías afuera, imagínate qué horror. Ay, no, 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 eso sí, hay unos cuentos maravillosos. Cintia cuenta unas cosas maravillosas que le pasaban como Sabine, o sea, no, 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 no. Yo, así, yo era la que más era, abría mis ojotes así de las historias. Claro, en mi caso, todo el mundo quería ver lo que pasaba en mi vida real del cambio que yo tuve, ¿no? Pero, pero ellas tienen unas historias tan increíbles que yo creo que cualquier escritor le va a agarrar ahí para armar una próxima historia porque están muy, muy buenas y muy duras también. Eso sería sensacional, pero además yo creo que tu historia también es digna de película, ¿eh? La verdad. Porque te lo juro, el atreverse, como bien dice, ser valiente, cambiar de religión, irte al judaísmo ortodoxo, pero la verdad es que dice así, hay muy fácil, pero no es fácil y qué bonito que le hayas hecho caso a tu corazón y a tu alma y hayas regresado a, pues sí, es que ahí vienen todas las religiones monoteístas, seamos honestos, ¿verdad? Todos somos primos, pero que hayas regresado a tus raíces, que lo digas con esa paz hermosa, de verdad, no sabes la alegría que me da y me encantaría, hoy deberías de hacer la historia algún día, porque sí es una historia inspiradora para muchos. Bueno, yo creo que todos sabemos a dónde queremos llegar, lo que pasa es que a veces nos dejamos llevar por el señalamiento exterior y no cumplimos, es una pena porque todos tenemos algo muy importante que aportar en la vida, todos tenemos ese algo especial, yo no tengo lo que tú tienes, tú no tienes lo que yo tengo, pero todos estamos peleando por ser como todos y nadie está peleando por su individualidad y es muy raro porque cuando quieres ser diferente, la gente no te deja ser diferente, pero cuando tú quieres ser como los demás, te critican por también ser como los demás. Entonces, está muy duro. No, dime, dime, dime. No, 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 quería nada más agregar que en el reality, por ejemplo, hay un pedazo donde nosotras hablamos de las expectativas y la realidad, ¿no? De lo que esperamos de este encuentro y lo que realmente vivimos y es muy impresionante cómo llegamos todas a un punto donde nos unimos, donde nos quitamos las caretas, la verdad, nos las quitamos y en un punto todas coincidimos. Y es muy importante porque al final, al final, tú sabes, podemos tener miles pestañas y mil maquillaje, pero cuando nos vamos a la cama es otra cosa. Cierto, 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 hermosa. Ni me digas de las pestañas que yo sí me las puse largas. Pero oye, ya los quiero ver, 20 de octubre, Secreto de Villanas, va a estar espectacular, no me lo pienso perder, un capítulo cada semana, ¿verdad? Sí, todos los jueves un capítulo, el 20 es el encuentro, donde es un espacio donde nosotras de verdad sacamos el alma ahí, revelamos muchas cosas y luego hay una semana, como digamos, de descanso y retomamos un capítulo también todos los jueves, durante nueve capítulos más de este paseo a cabos, donde nos vamos todas juntas y vamos a compartir y vivir situaciones, donde tenemos diferentes puntos de vista, donde podemos conseguir con ciertas cosas y que aún, yo estoy aquí en mi casa, en Jerusalén, y yo todavía no entiendo muchas cosas que pasaron ahí. Pero creo que las voy a resolver viendo el reality tan bien como tú. Híjole, Jerusalén, qué delicia que vives allá. No sabes qué cosa. No, bueno, bueno, ya te caeré algún día, ¿eh? Porque tenemos que practicar mucho fuera de cámara. Pero bueno, les mando una frase enorme, toda la suerte del mundo, y ya nos encontramos el 20 de octubre. Perfecto, muchas gracias, qué lindo. Espero que tú la disfrutes y toda la gente que te acompaña y ve tu programa. Gracias, hermosa. Millones de besos. Gracias, Mara. Gracias a todos. Gracias, Angélica.